Buenos días, Grenda y amigos de Hoy Día Puerto Rico. Una escena complicada para la policía, ya que los cuerpos y el vehículo se encontraban totalmente calcinados. Este hallazgo se produjo en horas de la madrugada, cuando se reportó un vehículo incendiado en la calle Frontera, en la urbanización Park Gardens, aquí en Río Piedras. Al llegar los bomberos y comenzaron a extinguir el incendio, se percatan de que hay un cuerpo en la parte posterior de este vehículo y otro en el baúl del auto. Para hablar sobre la investigación, me acompaña el sargento Alberto Silva, del 6C de San Juan. Gracias por estar con nosotros. ¿Alguna persona ha sido reportada desaparecida durante estos pasados días o madrugada de hoy? Por lo menos durante el turno en el cual yo estaba elaborando no había sido reportada ninguna persona. Esta escena se complica por varios motivos. Pues el lugar donde se encuentra el auto, las condiciones en que se encuentra. Correcto, ya que él mismo se encontraba totalmente quemado. Esta calle suele ser motivo de noticias constantemente por asesinatos de esta naturaleza. ¿Cómo se percatan del hallazgo de estos dos cuerpos? Bueno, se recibe una llamada a través del sistema 911 a las 2 y 46 de la madrugada. Le dan conocimiento al precinto de Río Piedras. Los patrulleros llegan al lugar y se encuentran con la escena. ¿Qué auto? ¿Se puede identificar la tablilla, la marca, modelo? El vehículo es un vehículo compacto, pero no lo podemos identificar ya que él mismo estaba totalmente quemado. ¿La tablilla tampoco? No, la tablilla tampoco. ¿Entiendes que es un vehículo nuevo, de modelo reciente? Por la carrocería aparenta ser un vehículo nuevo. ¿Los cuerpos dónde y cómo se encontraban? Uno de los cuerpos se encontraba en el interior del baúl del vehículo y el otro en donde va el asiento posterior del mismo vehículo. ¿Se podía ver si estaban amarrados, amordazados? No, no se puede apreciar ya que lo mismo estaban calcinados. ¿Pueden identificar si se trata de dos varones, si hay alguna fémina entre ellos? No, eso le corresponde al Instituto Ciencia Forense, que ellos tienen el expertise, para entonces indicarnos el sexo de los cuerpos. ¿Casquillos de bala se pudieron encontrar en la escena? No, en el lugar no se ocuparon casquillos de bala. ¿Al momento no pueden determinar si las personas fueron asesinadas previos a ser calcinadas? Eso está bajo investigación. ¿Ajuzar Forense, entiende que ese fue el escenario? Entendemos que sí, pero la investigación es la que nos va a guiar y a indicarnos qué fue lo que ocurrió. ¿Pueden identificar un móvil a este momento? En este momento no podemos identificar un móvil. ¿Y lo que sí pueden entonces tener casi seguro es que estas personas fueron asesinadas? Sí, eso es correcto. Gracias, Sargento, por estar con nosotros, amigos. Ya escucharon, la investigación apenas comienza, van a depender en gran manera de cámaras de seguridad que estén en esta calle frontera, asimismo en la avenida principal en esta urbanización Park Gardens para poder identificar algún vehículo y, de hecho, poder también tener una descripción del que fue totalmente calcinado con dos personas en su interior. Escucharon, se encontraron en el baúl y en la parte posterior de este auto. Y toda la información que tenemos para hoy día, Puerto Rico, Maribel Meléndez Fontán.